y destacados periodistas villaclareños integran los jurados de los concursos y fraín sacerio mario rodríguez alemán y roberto gonzález quesada quienes valoran la obra del año trabajos por géneros y la obra de la vida respectivamente reunidos en la casa de la upec de villaclara que aún está en proceso de remozamiento se constituyó además el órgano de base del grupo guamo equipo de prensa de la dirección de cultura acompañado por el círculo de periodistas culturales pues en todo el año de pandemia ha sido el arte un paliativo para estimular el alma porque sin dudas la cultura salva pero la cultura hace mucha falta tanta falta como la información médica la información económica vivimos en una provincia muy rica en personal artístico vivimos en una provincia de mucha creatividad y en estos tiempos hemos tenido la suerte de acompañarnos todos a través de las redes y para los que no pueden acceder a las redes entonces la radio es importante y la televisión también a veces un poco como para despejar la mente del oyente del televidente y ha sido realmente una experiencia maravillosa no obstante eso en esta época de pandemia le hemos podido dar voz a otro tipo de noticias a otro tipo de trabajo incluso un poco más profundo diversidad de temas géneros seguimiento la creación en todas las manifestaciones del arte iniciativas desde casa y en otros lugares cumpliendo con los protocolos de salud han sido escenarios comunes para los artistas villaclareños acompañados por el periodismo cultural de la provincia las redes sociales están muy activas y el cubrir esta parte también me ha aportado muchísimo y nos ha aportado todos en el grupo porque es una nueva forma de hacer la noticia y una nueva forma también de enfrentarnos a los acontecimientos culturales y hasta el momento ha sido magnífico la tarea que hemos realizado con escritores artistas teatristas de todas las manifestaciones bailarines también que de una forma u otra no han dejado morir la cultura que sigue siendo el escudo y espada de nuestra nación sobresalen resultados artísticos en el centro del país pues la fuerza de la imagen y la palabra a través del periodismo cultural hace invisible la obra de muchos en tiempos de pandemia desde villaclara hilda cárdenas conlledo sistema informativo de la televisión cubana